¿Se nace con talento o se forja sobre el camino? Esa es una gran pregunta que hoy vamos a resolverla con una persona, Viviana Vargas Rojas, que ha demostrado que el talento se puede forjar cuando hay disciplina, cuando hay constancia. Viviana es la creadora de Estilo y Sabor, que es una escuela de baile en la ciudad de Cali, pero además hay que decir que entre esos pergaminos está el ser campeona mundial de salsa. Bienvenida a Negocios. Muchísimas gracias por la invitación, feliz de compartir un rato con ustedes. Viviana, ¿cómo es eso de que la campeona mundial de salsa cuando era adolescente tenía dificultades de coordinación y para bailar, pero con el tiempo y con dedicación se convirtió en la maestra que soy? Bueno Juan, la verdad yo no era mala sino perversa, eso me decían, no coordinaba muy bien, pero era porque no había tenido la oportunidad de recibir instrucción de baile, por eso cuando las personas dicen no, yo soy muy tronco, es que yo no puedo, es que entonces me pongo como ejemplo, porque definitivamente yo doy fe de que la constancia en cualquier cosa que uno quiera hacer le va a dar excelentes resultados. Otra de las características de Viviana como emprendedora es que al iniciar su camino se encuentra con uno de esos ángeles de la guarda que jamás faltan en el camino del emprendimiento, ¿cómo es eso Viviana? Bueno, definitivamente y gracias a Dios sí he contado con muchos ángeles en mi camino, uno de ellos, el primero es mi gran gran amigo Ricardo Murillo, que fue quien me acogió en la escuela de baile Son de Luz y fue el que creyó en mí y en la torpeza de mis movimientos, gracias a él pues él se dedicó 100% a enseñarme y a decirme que sí se podía y otro muy lindo pero este ángel sí está en el cielo que se llama Albert Torres que fue la persona que nos conoció en Miami y que fue quien nos llevó a hacer una gira por Estados Unidos, por San Francisco, Los Ángeles y Las Vegas donde finalmente ahí obtuvimos el primer lugar como campeones mundiales de salsa estilo cabaret, que es el que tiene que ver con todas las acrobacias pues súper complejas que hacemos en el estilo caleño. Y en Las Vegas se convirtieron en campeones mundiales de salsa en una historia que de verdad que es apasionante, contada en la voz de Viviana entonces vamos a escucharla. Bueno Juan, como te contaba ese ángel Albert Torres que creyó en nosotros nos llevó a Las Vegas y nosotros teníamos cero expectativa de qué iba a pasar pero teníamos una gran ilusión y era que ese campeonato lo transmitían por ESPN entonces con Ricardo decíamos, no importa que quedemos de últimos pero tenemos que salir en ESPN y entonces ensayábamos mucho pero también nos embubábamos viendo a todos los bailarines que admirábamos. Ricardo me decía, ¿qué estás mirando allá? Vení ensayé aquí conmigo pero yo les miraba las piedras, los vestuarios, los zapatos, las moñas además que era mi segunda vez apenas por fuera del país y estaba muy jovencita entonces nada, en las clasificatorias resulta que para sorpresa más de nosotros y de todo el mundo pasamos empatados con los favoritos que eran Marielis y Jesús Aponte que son grandes artistas todavía, se mantienen pasamos empatados y no lo podíamos creer así que ya cuando llegó la final pues ganamos y a veces todavía lo cuento como que pues ya no lo puedo creer todavía que hayamos ganado y que les hayamos ganado a ellos pero algo Juan muy muy bonito y fue que como la gente no conocía en ese tiempo muy bien el estilo de baile caleño entonces al ver la velocidad, la sonrisa de Ricardo la alegría y la explosión de las acrobacias pues todo el coliseo se volcó a aplaudirnos y se paró así que ese es el recuerdo más bello obviamente salimos en ESPN que era lo que queríamos Mami se sintió muy orgullosa y medio a tierra y creo que nos vio porque ese canal pues es internacional pero es una experiencia de vida hermosa y lo que te digo pues la constancia en el trabajo nos dio ese bonito resultado Viviane, contemos ahora del nacimiento de ese emprendimiento con Ricardo de estilo y sabor Bueno, ahora lo puedo ver como un emprendimiento gracias a Dios exitoso pero pues cuando empezamos nosotros creíamos que era solamente alquilar un salón enseñar a bailar y llenar un recibo con una mensualidad la verdad no teníamos idea de que eso lo que estábamos montando era una empresa porque muchos artistas tenemos tanto amor y tanto arte en el corazón que no pensamos en los números entonces eso a veces nos hace fallar y nos hace meter la pata en muchas ocasiones pero bueno, gracias a Dios contamos con asesorías Estilo y Sabor se convirtió en una empresa se llama Fundación Artística Estilo y Sabor es un jovencito que tiene 14 años es el hijo que no tengo pero en él tengo otros 120 en este momento entre niños, jóvenes, adultos y ahí nosotros hacemos formación artística y profesional de bailarines sin que eso sea la meta final de la escuela la meta final de la escuela es que los niños y todo el mundo pueda ocupar su tiempo libre en algo sano y no les quede tiempo para hacer nada más o sea, si son bailarines profesionales me parecen lo máximo que aprendan ahí pero esa no es mi finalidad Viviana, de verdad que muchísimas gracias por esta entrevista con mucho estilo y con mucho sabor Gracias Juan, muy complacida de haber estado en Negocios en tu Mundo y siempre bienvenidos a Cali a Delirio y bueno, espero que no se pierdan el espectáculo siempre el último viernes de cada mes aquí en Cali Claro que sí, este es Negocios en tu Mundo inspiración para la acción ¡Gracias! ¡Gracias!